Hola, y muy buenas tardes, o noches. Estoy muy feliz de traerles a ustedes un nuevo capítulo del diario The Seek. Esta vez hice solo unos cuantos dibujos pero tan pronto se me dé la oportunidad haré un corto animado sobre la historia. Estoy muy contento de que todo salga como lo espero, aunque me cuesta más trabajo de lo normal. Maldito Sonny Vegas. En fin, me alegra de que a muchas personas les guste mi trabajo. Por cierto, estaré haciendo otro diario sobre otro personaje, y me plantearé hacer una historia diferente. Me gustaría ver sus recomendaciones en los comentarios. Claro, también son bienvenidos a darle me gusta a la página de Facebook, cuyo link estará en la descripción, para que estén informados de mis próximos proyectos. Muchas gracias por hacer que mi pasatiempo tenga un poco más de sentido. Bueno, sin más nada que decir, los dejo con el siguiente capítulo de la historia. Que lo disfruten. Cada paso. Cada maldito paso que dices de aquel día, lo recuerdo muy bien. Cada momento que pase junto a las personas que llegue a amar, hoy en día solo se acumulan como cargas que apuñalan mis neuronas en cada intento de dormir. Y por si fuera poco solo me muevo con un solo pensamiento. Mi mente es terca, pero sé que ella, la chica que siempre amé, no era de mentira, sé que ella es la única con la que fui y puedo ser feliz. Conocí gente buena, gente mala, vi muchas cosas que cualquiera no ha visto, hice cosas horribles como también cosas buenas. Escribo mis hazañas, mis fallos y cada vez que te toco, cuento las hojas que me quedan, y son tan pocas que no paro de pensar en buscar otras para ti. Solo así podré seguir llenándote de mis secretos, de mis pensamientos y mis recuerdos. A veces creo encontrar más respuestas, pero solo se me generan más incógnitas de las que puedo manejar. Cada vez que el tiempo me lo permite me siento en una orilla, solo para observar el vacío pensando en que mis días están contados. La sangre que derrame, y la que el día de mañana tiña mis ropas de color rojo, son cargas más pesadas que el acero. Pero la verdad comienzo a perderle la importancia. Lo que quedaba de humanidad se fue perdiendo con el tiempo, y en este nuevo mundo, no hay lugar para buena gente, ya que la supervivencia es lo más importante ahora. El diario de Sik. Capítulo 9. La cacería comienza. Por fin algo de descanso. Con Samantha hemos podido conseguir una habitación, a cambio de unas balas de ametralladora. Este lugar tiene una cama grande con un colchón intacto, me alegra saber que por fin podremos descansar de forma placentera y segura. Samantha mira por la ventana y me pregunta. Disculpa, ¿pero a qué vinimos a este lugar? Yo mientras estaba recostado le respondo. Solo estamos de pasada, necesito algo de información. Ella suspira y se sienta en un sofá algo polvoriento, y me dice. Si quieres información, deberías ir al bar de Luis, pero debes darle algo a cambio, en este lugar la mayoría de la gente no te ayudará a menos que les ofrezcas algo. Luis, es la única persona que se entera de todo en esta ciudad, además de que hace trato con personal del ejército y científico. Yo sé esas cosas porque era su socia antes de que esos cerdos me atraparan y me metieran en aquel lugar. Al decir verdad ese mal nacido me debe explicaciones. Yo la miré y le dije. Está bien esta tarde iremos a hablar con él, pero antes vamos a comer algo. Ella sonríe y se levanta de aquel lugar y me toma de la mano. Descuida, yo sé a dónde podremos conseguir comida de verdad. Yo la miré y simplemente me deje llevar. Veamos con qué me sorprende ahora, dije mientras salíamos de la habitación y bajábamos las escaleras. Después de salir a la calle, la luz del mediodía me ayudó a contemplar aquella ciudad a merced de gente poderosa. En cada vereda habían puestos de intercambio, niños ladrones, vagabundos, mercenarios y prostitutas. Samantha, me lleva de la mano mientras sonríe, ignorando el pútrido panorama a su alrededor. Siempre tan alegre, siempre tan espontáneo. Me pregunto, si aún deba dejarla a merced de su suerte en este lugar. Aunque parece que lo conoce bastante bien. Mientras iba hundido en mis pensamientos, Samantha se detiene abruptamente frente a una tienda. Yo choco con ella y me pide que entre a su lado. Algo pasaba, la atmósfera era más pesada de lo normal y ella había borrado la sonrisa de su cara. Era como si aquel lugar le trajiera malos recuerdos, pensé mientras caminaba junto a ella. Mientras caminábamos dentro de aquel lugar, me pide que tome asiento en donde más me guste, yo reí un poco y asentí con la cabeza. El lugar estaba algo oscuro, la poca gente que había no se veía muy amable. La mayoría de ellos murmuraban y dirigían su mirada de forma indirecta hacia mí. Yo trataba de no prestarle atención mientras Samantha se acerca a lo que parecía ser la cocina. Unos cuantos gritos sumados con insultos salen de aquella habitación, yo me levante para ver qué es lo que sucedía cuando un hombre calvo, y con una cicatriz enorme en su mejilla derecha, rápidamente se levanta de su lugar y clava su cuchillo de forma amenazante en mi mesa. El hombre no estaba solo, ya que dos más aparecieron detrás de él. Yo los miré y cuando fui a tomar el cuchillo clavado en la mesa donde yo estaba, el hombre que lo arrojó me dijo. Pero que sorpresa ver caras nuevas en este basurero. Ya estaba harto de siempre tener que golpear a los mismos mediocres que habitan este inmundo lugar. Estaba a punto de decir algo cuando Samantha salió de aquella habitación, con unos platos de comida. Al ir avanzando, pasa cerca de aquellos indeseables y uno de ellos le da una bocetada en su trasero. Yo de inmediato tomé aquel cuchillo y se lo arrojé clavándoselo en la mano que había usado para golpearla. Los otros dos se quedaron pálidos por la rápidez de mi reacción. Samantha algo triste se acerca hacia a donde estábamos y deja los platos de comida en la mesa. Yo estaba parado mirando fijamente a aquellos imbéciles, que no me di cuenta de que Samantha me pedía que tomara asiento. Los tres se fueron de aquel lugar maldiciéndome con insultos y diciendo que lo iba a pagar caro. Suspiré y me senté junto a ella. Mire lo que me había traído, y al parecer es una especie de pájaro en caldo de verduras, y pan casero. Comence a comer, y no podía creer lo delicioso que estaba. Samantha toma mi mano y me mira a los ojos. Muchas gracias Sik. Gracias por defenderme. Me dice mientras yo, con la boca llena de comida comence a abrazarla. Esa tarde, después de comer me llevo a pasear por la ciudad. Era algo grande, y la mayoría de las calles estaban cubiertas por barricadas de autos. La noche caía y la temperatura descendía cada vez más. Hasta el punto de que comenzó a nevar. La mayoría de las casas y lugares estaban adornados con tintes navideños. Samantha al ver eso me dice. Me había olvidado de decirte. La mayoría de la gente aún conserva los adornos de navidad, ya que alegran un poco la vista al ver las calles iluminadas con luces de colores. Oh por cierto, ¿quieres ver algo realmente hermoso? Yo la mire y con una pequeña sonrisa le respondí que sí. Comenzamos a caminar, hasta llegar a una plazoleta. Entonces, ella se para y me señala un árbol enorme, en el centro de la plaza adornado completamente de manera navideña. Tantos recuerdos volvieron a mi mente, aunque la verdad lo único de bueno que le veía la navidad era la comida, y los regalos. Aunque todo era una mentira, me hacía feliz de alguna manera. Suspiré y le pedí que me llevara de nuevo al lugar en donde nos estábamos hospedando. Samantha me mira y me pregunta si me sucede algo, a lo que yo le respondo que no me sucede nada. Aún no le he contado nada de mi pasado, pero supongo que no pasará nada malo si lo hago. Pero siento que aún no estoy listo para hacerlo. Sin embargo mañana por la mañana iré a desayunar y a ver que puedo conseguir a cambio de la piel del lobo, es bastante suave y sirve para hacer un abrigo. Sin embargo, necesito algo más de armamento y ropa. No puedo darme el lujo de conseguir cosas solo para mí. Samantha se merece un pequeño regalo, pensé mientras reía un poco. Estábamos llegando al edificio en donde teníamos la habitación alquilata. Suspiré y entramos en él. Al llegar a la habitación me quite mis abrigos, dejándome puesto solo una remera y mi pantalón. Me senté del lado izquierdo de la cama y comencé a quitarme las botas. Samantha hacia lo mismo del lado derecho, y cuando terminamos nos acostamos tapándonos con las sábanas. Es algo incómodo tengo que admitirlo, nunca antes había dormido junto a alguien de esta manera. Samantha se acerca a mí y me abraza con la excusa de que sentía frío. Pega su cuerpo al mío y yo estando de espaldas acaricio sus manos. Hasta mañana, le digo mientras cierro mis ojos intentando dormir. Ella ríe un poco y suspira mientras recuesta su cabeza en la almohada. Mañana será un día largo, así que buenas noches querido diario. Desperté con el sonido de la gente en la calle, suspiré y comencé a vestirme para salir. Está nevando así que tendré cuidado al caminar por el suelo congelado. Samantha sigue dormida, aunque no es temprano, creo que ya es hora de que se levante. Aunque mejor la dejo dormir, aprovecharé para conocer un poco más el lugar. Al salir a la calle fui recibido con el típico manto blanco, y los copos de nieve cayendo lentamente. Que hermoso, dije mientras comenzaba a caminar con la piel del lobo enrollada bajo mi brazo. Tenía el fusil automático, aunque no tenía casi nada de balas, veré si lo puedo cambiar por algo. Camino por los pasillos llenos de puestos de ventas, y doy con uno un tanto peculiar. Este era una tienda en sí, ya que aún tenía su vidriera intacta. Entré al pequeño negocio, y fui recibido por un hombre algo anciano. Ven pasa hijo mío, me dice mientras camino despacio por el interior mirando las cosas que había. Pieles, cabezas reducidas, líquidos de colores, armas blancas, abrigos raros, colmillos enormes, cráneos de animales extraños, catalejos, binoculares, libros extraños y unas plantas. Habían otras cosas también pero cuando gire mi cabeza para mirar algo más, el hombre ve que estoy escribiendo a medida que lo hago. Él me toma por el hombro y me dice. Oh, por lo que veo estás escribiendo, bueno, no eres el único que lo hace, hace un día vino un chico igual a ti, y me ofreció una piel extraña, tengo que reconocer que el chico tenía agallas para negociar, yo lo miré y le dije, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A lo que él me contestó, ah espera, entonces tú vienes buscando algo para una chica o no es así. Yo suspiré y le dije que no, que solo venía en busca de armamento y abrigo. El hombre se rasca la cabeza y me dice, que lastima. Yo suspiré y mire unos machetes y espadas que tenía en una vidriera. Él se acerca a mí y me dice, ¿ves algo que te guste? Yo sigo mirando mientras él observa si me decido por alguna. No tengo interés en las espadas y machetes le digo, solo estoy buscando algo más descartable, como cuchillos arrojadizos o algo con lo que pueda contar siempre y esté a mi alcance. Él sonríe y me dice, bueno creo que esto te puede interesar. Entonces él despliega un lienzo de tela que contenía en su interior bastantes cuchillos de distintos tamaños. Comienzo a elegirlos, mientras él me mira. Solo tomé cuatro cuchillos de alcance y dos cuchillos de cazador. Los cuatro de alcance eran algo livianos pero muy afilados, perfectos para un asesinato sigiloso. Los de cacería, tenían un cromado arro bonito y un filo que podía cortar el aire. Sonríe un poco y le pregunte si vendía armas de fuego. A lo que él me responde, claro hijo, creo que me queda algo por aquí, él me pide que lo siga y yo voy caminando detrás de él. En la parte trasera de la tienda me muestra las armas que tenía y algunos equipamientos extraños. Tenía dos escopetas, un fusil flanco tirador, granadas, vendajes, munición, dos pistolas 9 milímetros, y fundas de las mismas. Silenciadores universales, y muchas cosas más, yo al ver eso quería llevármelo todo, pero no me alcanzaría para pagarlo. Yo antes de escoger algo, le dije que solo tenía una piel de lobo negra, algo reciente. El hombre sonrió y me pidió que se la mostrara. Yo accedí a eso, y la desenrollé ante él. Al ver la expresión de su rostro supuse que él era un coleccionista o algo así, y efectivamente estaba en lo correcto. Él coleccionaba la piel de animales extraños. Aunque la piel que le traje yo no le veía algo en especial, él accedió a darme cuatro armas y objetos a elección de ese lugar. Yo sonreí y tomé las dos pistolas con sus fundas, dos granadas y un silenciador. Creo que con estas armas estaré bien, y con estas cosas mucho mejor, dije mientras le entregaba la piel y tomaba las cosas. El hombre se veía muy feliz y satisfecho con el trato que habíamos tenido. Yo me equipe las fundas y las armas en sus respectivos lugares y me los coloque en la cintura. Lo demás lo guardé en un pequeño bolso que me regaló aquel señor. Suspire y recorde que aún tenía el fusil con algo de munición. Al salir de la tienda, comencé a caminar por aquel lugar, y me tope con una tienda. Esta hacía cambio de munición así que le pregunte al hombre si podía darme al menos cuatro cartuchos de pistola 9 milímetros por él. El hombre me dice que usualmente no hace esos tratos con las personas, pero que por esta vez él aceptaría. Yo me alegre un poco, cuando guarde las cosas le entregue el fusil con las pocas balas que tenía. Supongo que esto es suficiente, ahora debo ir con Samantha. Recuerdo que el lugar en donde estábamos contaba con una ducha, así que aprovecharé para regalarle el jabón aromatizado. Sé que eso a ella le gustara. Caminaba por las calles, y al parecer el tumulto de gente se comenzaba a disipar. La mayoría de las personas volvían a sus tiendas o a sus casas a medida que yo caminaba. El frío era algo de lo que había que preocuparse poco, dado a los cambios de clima tan repentinos. Al llegar al hotel, comencé a observar que la mayoría de la gente salía con sus pertenencias y se iban de aquel lugar. ¿Qué estará pasando? Pensé mientras caminaba por las escaleras. Al llegar a la habitación, decidí dirigirme directo al baño para bañarme. Pero al entrar me percaté de que Samantha no estaba en la pieza. Entonces, al dirigirme hacia la puerta del baño, lo hice sin tocar, y para mi sorpresa estaba Samantha semi desnuda dentro de la ducha. Ella se enoja y comienza a arrojarme todo lo que tiene a su alcance, mientras yo salía pidiéndole disculpas. Carajo venía muy distraído como para pensar en que tengo que golpear la puerta antes de entrar. Suspire y me quedé acostado durante un largo tiempo mientras esperaba a que ella saliera de ducharse. Leí unos cuantos diarios viejos, y encontré un encabezado extraño. Horror y tragedia, encuentran altar de sacrificios humanos en el sótano de una biblioteca. Los dueños del lugar, una pareja de entre 23 y 25 años, secuestraban niños para realizar pactos y ritos satánicos. A continuación vi imágenes de lo que parecía ser la pareja, eran jóvenes, color de piel blanca, y ambos rubios. Luego vi las fotos de los cadáveres y el altar. Suspire y doble el diario guardándolo en mi mochila. Tal vez me ayude a encender una fogata luego, dije mientras Samantha salía del baño. Tome una toalla y entre, Samantha no me habla aún, creo que sigue enojada por lo que pasó. Carajo, bueno mejor te dejo afuera del baño querido diario, no quiero que te me termines de arruinar. Estuve un rato largo dentro de la bañera y debo admitir que es realmente relajador. Aún cuento con la suerte de que puedo asearme, pensé mientras sonreía. Al sentarme en la cama para terminar de acomodarme las botas, Samantha se me acerca y me dice que tenemos que hablar. Yo la miro algo confundido y ella se sienta a mi lado. De inmediato toma mi mano y yo algo extrañado le pregunto si le sucede algo malo, a lo que ella me responde, que solo era para preguntarme unas cosas. Ella me preguntó sobre si yo cuando era chico, era llevado constantemente a exámenes médicos, o si personas extrañas se venían a llevar a mi familia para charlar a solas. Yo extrañado haciendo memoria, le dije que si, pero que no pasaba tan seguido como ella pensaba. De inmediato me di cuenta que algo andaba mal al ver las expresiones de su rostro. De repente se puso contenta, pero cambió su sonrisa de inmediato, diciendo que tenía que llevarme a hablar con Luis pero que antes tenía que tomar nuestras cosas. Estoy comenzando a pensar, de que ella sabe algo que no me quiere decir, pero no puedo dudar de ella después de todo lo que pasamos. Suspire y comence a guardar nuestras cosas, pero note algo en particular. Mi diario estaba algo húmedo en algunas hojas, no creo que haya sido ella, o capas que es solo la humedad del ambiente. Aunque aún así estaré atento a cualquier cosa. Terminamos de tomar nuestras cosas, y comenzamos a caminar, hacia afuera del edificio. Después de salir a la calle, pude observar que todo estaba más raro de lo normal, la gente estaba más paranoica y la mayoría cierra sus puertas y ventanas a nuestro paso. Llegando a cierto punto del trayecto, Samantha voltea y me pide que tape mis ojos. Debo admitir que no estoy seguro, pero viniendo de ella no me podía negar. Ella posa su mano en mi mejilla. Es tan cálida y suave pensaba. En el fondo se podía oír una especie de bullicio, como si mucha gente se juntara a observar algo. Yo sigo con mis ojos tapados, mientras ella acaricia lentamente mi mejilla. Es hora de seguirme susurra despacio al oído. Toma mi mano izquierda y me dice, no quiero que te pierdas la sorpresa, así que no te destapes los ojos aún. Seguimos caminando mientras ella me guía. Comienzo a escuchar disparos, y la gente comienza a gritar, y todo parece un caos. Yo estaba por quitar mi mano de mi rostro pero ella se acerca a mi oído, y me dice que por favor no me quite la mano de los ojos, yo le hago caso y entonces siento como comienza a colocarme una venda tapando mi vista por completo. No estoy de acuerdo con eso, pero ella me dice que por favor lo haga y que confíe en ella. Suspire, y deje que me terminara de vendar. Samantha suelta una pequeña risa, y toma nuevamente mi mano guiándome por donde ir. Los disparos no cesan, y la gente aún se escucha gritar. Mi audición se agudiza, y logro escuchar gente implorando piedad, y pidiendo ayuda desesperadamente. Pero Samantha me pide que siga y que por nada del mundo me quite la venda. No sé a qué quiera llegar con esto, pensé mientras la seguía. De repente, entramos en una especie de edificio, y el bullicio queda lentamente atrás. Entonces, me pide que siga su voz a través del pasillo y suelta mi mano. Yo aún con la venda en los ojos pensaba en muchas cosas, pero algo me decía que tenía que irme. Terminé por no hacerle caso a mi cerebro mientras caminaba por aquel pasillo siguiendo la voz de Samantha que no paraba de decir mi nombre. Caminé hasta que logre dar con algo suave, al parecer es una cama pensé. Entonces Samantha, me habla, y me pide que me siente. Estuve sentado esperando un momento en silencio hasta que ella habló nuevamente. Ahora puedes quitarte tu venda, quisiera que observes mi regalo. Yo procedo a hacerlo, y entonces logre ver la dicha sorpresa. Samantha. Era él, el mismo tipo al cual apuñale en la mano en el restaurante. Sostenía una escopeta apuntando hacia mi frente, y otros dos más estaban apoyados en la pared mirando todo lo que pasaba. Yo no sabía en qué pensar, porque Samantha me haría algo así, porque me traicionaría de esa manera. Suspire y entonces alguien entró por la puerta. Samantha sonríe, y llama a aquel hombre Luis. Al parecer era él, con el que se suponía que teníamos que hablar. Samantha sale al pasillo junto a él, y se escuchan murmullos. Yo estoy sentado en la cama, sin armas, abatido por la traición de esa perra. Fue entonces, cuando recordé, que aún tenía uno de los cuchillos arrojadizos que le compré a aquel hombre en el mercado. Lo tenía en el bolsillo derecho de mi pantalón, pero no podía moverme. Aquel cerdo me seguía apuntando al rostro mientras acariciaba el gatillo, como si deseara acabar con mi vida de una vez. Entonces Luis patea la puerta, y le pide a los guardias que estaban en la pared que salgan y que nos dejaran a solas a los cuatro. Samantha se apoya en la pared, y con una pequeña risa, mira a Luis mientras este se acerca a mí. Yo lo miro, mientras aún soy apuntado por aquel tipo. Así que, ¿tú eres signo? Dice Luis. Yo le respondo que sí. Me han contado muchas cosas de ti, dice mientras toma mi brazo y sube la manga de mi buzo. Dicen, que puedes pelear, como un oso enjaulado, que acabaste con un pelotón de soldados tú solo, que los tanques no son ni siquiera enemigos para ti, que es lo que fue, lo que te llevó a convertirte en el guerrero nato que eres ahora, alguien frío por naturaleza, matas sin remordimiento, tus heridas. Tus heridas, se regeneran rápido, dijo mientras con un bisturí hacia un corte mediano en mi brazo y observaba como este volvía a regenerarse célula por célula. Baje la mirada, y no quería contestarle. Él sonríe y me toma por el rostro mientras dice. Veo que si eres tú, llevaba semanas siguiéndote la pista, me costó un trabajo de planeación enorme, lograr sacarte de aquel centro de experimentación, todo eso, no lo hubiera logrado sin la ayuda de mi amiga Samantha, quien actúa bastante bien por cierto. Es un detalle lindo el que la salvaras de aquel, meticuloso problema con el fuego, pero ella tenía que estar segura de que eras tú en verdad. Supongo, que ahora no sabes el por qué te traje aquí. Yo lo miré mientras este comenzaba a reírse. Bueno, tú eres la cura, para la extraña infección que vuelve inhumanas a las personas, todo se encuentra en tu sangre. Años y años de investigación genética te vieron nacer, y no solo te programaron a base de fármacos, y terapias extrañas, sino que también te hicieron especial. Mira dice mientras abre la cortina de la habitación. Mira, aquel baño de sangre que se vive afuera. Las noticias llegaron hasta aquí. Mercenarios, gente contratada para matarte, todos buscan darte caza, no solo por eso, sino por la jugosa recompensa puesta a tu cabeza. Y mírate tú estás aquí en mi poder. Bueno, dice mientras fija su mirada en Samantha. Te llamaré si vuelvo a necesitar tus servicios, y entonces le entrega una llave, y un sobre con algo dentro. Yo tenía que esperar el momento preciso para poder deshacerme de los dos y escapar por la ventana. Entonces Samantha le da las gracias, se acerca a mí y me da un beso en los labios. Yo aún la miraba con odio, mientras ella me sonreía de manera burlona y salía por la puerta. En ese momento, yo de inmediato me quite del medio del camión de la escopeta y con mis piernas hice caer al infeliz que me apuntaba. Saqué mi cuchillo y de un movimiento rápido le raje la garganta. Luis se anticipa a mi siguiente movimiento y me apunta con una pistola en la cabeza. Yo levanto mis manos y él me patea haciéndome quedar de rodillas. Tengo que escapar de este lugar, pensaba mientras Luis comenzaba a reír. Me giré rápidamente y logro arrebatarle el arma a aquel imbécil mientras tartanudeaba pidiéndome que no lo mate. Yo sonreí mientras le colocaba el cuchillo en la garganta. Ahora quien está en el poder de quien. Reí un poco, y le dije. Bien, es hora de que contestes mis preguntas. Solo te haré dos preguntas, y depende de lo que me contestes decidiré si dejarte ir, o quedarme con uno de tus ojos. Le decía mientras hacía que se sentara en la cama y yo por detrás le colocaba el frío cañón de la escopeta en la nuca. Bueno, primera pregunta. ¿Qué sabes del proyecto Carromera, y qué tuvo que ver la intervención de Fernando en ella? Él comienza a tartanudear nuevamente y yo presiono el cañón con fuerza en su nuca. Solo respóndeme con la verdad. Él suspira, y me dice. La verdad, que nunca llegué a creer que tú supieras tanto de las cosas, y mucho menos que supieras de nuestro director de investigaciones. Yo fui uno de los partícipes en tu creación, hubieron otros especímenes algo defectuosos y algunos más impulsivos que otros. El proyecto se llevó a cabo en 12 especímenes humanos divididos en 4 camadas. A esos les colocamos el nombre de la primera colmena y se los consiguió por orden administrativa derivados de 6 laboratorios de distintos lugares del mundo. El gen, fue inyectado para observar sus cualidades en el desarrollo de su vida diaria para poder controlarlos, y poder manipularlos sin que ellos se dieran cuenta. Primero pensamos en la creación de un arma, ya que el gen cuando derivaba en sus cepas negativas este destruía parte vital del cerebro y mutaba algunas células de su cuerpo convirtiendo a las personas, en lo que ahora ves en las calles. Con la primera camada, comenzamos con pequeñas pruebas, enviábamos órdenes directas de los satélites para probarlos, cosas simples, como sacar la basura o dormir. La primera camada tuvo resultados positivos, tanto no fue así con las demás. Con la segunda camada comenzamos a tener reportes, ellos comenzaban a tener brotes psicóticos, con la tercera camada comenzaron a cometer actos no ordenados, y con la última camada comenzaron los asesinatos sin justificación de sus propios hijos, y poco a poco se nos fue yendo de la mano. En la última camada, es decir la cuarta, el personal del gobierno llegó a tiempo, para rescatar a las familias o lo que quedaban de ellos. Cuando llegaron a tu casa no fueron lo suficientemente rápidos como para salvar a tu madre y hermanas. Ellas trataron de ocultarte ya que aún eras un bebé para aquel entonces. Tu padre, enardecido y lleno de furia producto de los efectos de la primera fase de mutación, fue quien las asesinó y poco tiempo después, tú fuiste derivado a una familia adoptiva de ancianos. Luego, se volvió a financiar el proyecto, y esta vez la investigación se amplió con el objetivo de crear supersoldados. Ahí es donde se comenzaron a colocar sueros con el gen mejorado, de manera diaria pero en cantidades pequeñas para no sobreexplotar al portador. Tú fuiste uno de los elegidos, dado a tu corta era. Se nos permitió el financiamiento de una vida artificial, con gente contratada y actores, que te harían creer que tenías una vida normal. Todo iba bien, hasta que los líderes mundiales, al ver los grandes progresos quisieron arrebatárselos entre ellos, y comenzó una guerra silenciosa. Y cuando estuvieron por mandar al frente a los culpables, los gobiernos orquestaron todo ese circo, y se ordenaron los ataques. Pero te juro que es todo lo que sé sobre eso. Me dice mientras yo consternado seguía apuntándole. Suspire, y le dije. Muy bien, es tu última pregunta y luego te dejaré ir. Él suspira del alivio, y yo le pregunto. Ana, ella tuvo algo que ver con toda esa mierda que me acabas de contar? Entonces él comienza a reírse y me dice. ¿Es algo obvio, no crees? ¿Acaso creías que esa chica te querría? ¿A ti un bastardo mutante? No, pues claro que no. Ella solo era una mujer de relleno en tu vida vacía, nunca te amo y puedes apostar, de que hasta te odiaba. Yo comencé a bajar el cañón de la escopeta poco a poco, mientras él seguía insultándome. Cada palabra, cada insulto, comenzaban a desmantelar cada recuerdo y desintegrar mis intereses de luchar. Todo lo que hice después de esta tragedia fue buscarla, pero ahora solo resulta que solo fue una ilusión. Dije mientras me encontraba arrodillado en la cama. Luis sonríe y se levanta sacando un revolver de la funda de su tobillo y me apunta en la frente. Tranquilo, Sik. Tal vez encuentres el descanso eterno, o tal vez no. Sik.